¡Bienvenidas loconas y locones! ¡Que me agarráis los mondangones! ¿Qué pasa Willy, señores? Nada, me voy a dejar de bromas y tengo que pediros perdón porque tengo que reconocer una realidad. Y es que, como bien dice Sasselandia, el bocón Gamel, todos los lamecalvas, los servidores de Sony son una puta mierda. Son absolutamente deficientes y tengo que pedir perdón. ¡Perdón! ¡Perdón Xbox! ¡Tienes los mejores servidores! ¡Espera, señores! A ver, vamos a crujirnos los dedos como Boku. ¡Ay, hostia! Mira, hasta se me ha movido esto. Hasta se me ha movido esto. No pasa nada. No pasa nada. ¡Espera! Mira, me voy a aclarar la garganta. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Xbox Live quedó fuera de servicio más seguido que PlayStation Network, según un estudio reciente. Además, de estos dos servicios, el estudio también reunió datos de otros sitios comúnmente usados por jugadores, jugadoras y jugadores. Todos los servicios en línea pasan por diversos problemas de conexión. ¡Soy el locón! ¡Mmm! Y razones hay muchas. El sitio tolte este... ¡Que es pipero! ¡Pipero! ¡Tos pipero! ¡Si hubiera dicho que Xbox va mejor! ¡Es la puta hostia! ¡Es verdad! ¡Absoluta! Pero, son piperos de mierda porque han dicho que PlayStation tiene menos caídas en los servidores. Un dato sin importancia. No pasa nada. ¡Los servidores asuras! ¡El secreto está en la nube! ¡La potencia de la nube! ¡Qué vergüenza, pileros de mierda! ¡Qué vergüenza que lleváis toda la... No es esta generación toda la vida con el culo como un volcán debido a que a PlayStation lo hace mejor en todo. Y ya no es que sí lo haga mejor. Es que PlayStation lo hace. ¡Hace! ¡Hace algo! ¡Hace algo! ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho Xbox? ¿Qué ha hecho Xbox desde el principio de la Xbox 360? ¿Qué lo intentó? ¿Lo intentó Xbox? ¿Lo intentó? ¿Hizo algo? ¡Hizo algo! Tolltester realizó un estudio sobre este tema, reuniendo las veces que diversas plataformas han quedado fuera de servicio en los últimos 12 meses. Y Xbox Live sufrió más veces este problema que su contraparte de Sony, PlayStation. ¡Hizo! Señores, esto viene al pelo porque encima las veces que ha caído Xbox y las de Sony en comparación son muy parecidas a la temperatura de la Play. Son muy parecidas. Xbox quedó fuera de servicio 63 veces PlayStation Network en 49. ¡Es que lo han clavado! ¡Lo han clavado! La PlayStation de temperatura interna tiene unos 50 grados y la Xbox unos 60 grados. ¡Es que lo han clavado, Willy! ¡Lo han clavado! Eh, tenéis la temperatura muy subidita, Xboxer, ¿no? ¿Tenéis las pilas sobrecargadas o qué? Después de la sobrecarga viene la descarga y os quedáis tiesos. Bueno, que lleváis ya tiesos ya un montón de tiempo. ¡Phil Spencer promete el mejor arranque de catálogo de salida de una Xbox! Y es el peor. Mira que lo demás ha sido malo, pero que ha sido el peor. Señores, ¿consola nueva? ¡Cero juegos! ¡Cero juegos nuevos! Pero ojito, que si PlayStation saca un exclusivo en PS4 y PlayStation 5... ¡Este juego no cuenta! ¡No tiene juego! En el lapso de tiempo analizado, Xbox Live quedó inhabilitado un total de 63 veces, con un 65% de este total, impactando la jugabilidad en línea. Por otro lado, PlayStation Network sufrió el mismo problema en 49 ocasiones, impidiendo que la gente ingrese sus ID, siendo el problema más común en todos los casos. Con la diferencia de que todos los usuarios del Game Pass, como el Bocón Gamer, que tiene 20.000 cuentas del Bocón Gamer, en las que juega... Bueno, mal juega un mes por un euro, y luego se hace otra. ¡Mueltas de hambre y mueltas de hambre! ¡Mueltas de hambre! ¡Mueltas de hambre! Con la PlayStation puedo jugar offline. ¿De dónde viene toda esta información? Tool Tester usó diferentes fuentes, pero la principal fue Down Detector, un sitio en línea donde la gente reporta precisamente esta clase de problemas. Sin embargo, esos reportes no siempre provienen de bajas globales del servicio, algo que ocurre comúnmente en Xbox Live y PlayStation Network. El estudio no aclaró nada en dicho apartado. El estudio muestra otros servicios que frecuentan a los jugadores como Steam. De acuerdo a Tool Tester, este sitio sufrió aún más problemas que Sony y Microsoft, llegando a un total de 99 bajas. Señores, ya absolutamente, absolutamente mentira, 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 no tiene ninguna credibilidad. ¿Por qué? Porque esta página ha utilizado una página que yo, cada vez que sale el calvo y compañía diciendo PlayStation se ha caído, me meto en Down Detector y veo los reportes de la gente. ¡Esto no vale nada! ¡Es mentira! Señores, ya está. Esto es una conspiración que se ponen de acuerdo millones de personas en todo el mundo para decir que está en Xbox y se le ha caído el servicio. Y en esta página se ve cuando cae el servicio, cuando no cae. Y esto es muy útil porque si tú ves que tú tienes un problema y te crees que es el PlayStation Network o el Xbox Live, donde te metes la página y verás que si el PlayStation Network o el Xbox Live empieza un montón de gente, se me ha jodido, ha pasado lo mismo, pa, 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 y dos dan las soluciones. Cuando pasó el error de la actualización de la Play, que no te dejaba jugar, me parece que era en línea o que no te dejaba usar el ID, que yo hice un vídeo y os comenté, tenéis que coger y activar no sé qué, no sé cuánto la opción y va perfecto, que pasó con el Cyberpunk. Eso yo lo vi allí, me metí allí y había una persona diciendo, hace esto, lo hice y perfecto, solucionado. Pero señores, es mentira, es mentira. Bueno, ¡vamos al Twitter! ¡PlayStation no tiene juego! Demon's Souls no tiene juegos, 92. Final Fantasy VII Remake Intergrade, 89. No tiene juegos. Deathloop, 88. No tiene juegos. Ratchet & Clank, 88. No tiene juegos. Guilty Gear, 87. No tiene juegos. Returnal, 85. No tiene juego. Marvel vs. Spiderman, Miles Morales, Lovesno, Emilio Elgarras. No tiene juego. Kena, 85. No tiene juego. Gozushima y Kislaan. No tiene juegos. Astro Playroom. No tiene juego. El Fizz. No tiene juego. El Sackboy. No tiene juego. The Puzzle. No tiene juegos. No tiene juegos. No tiene juego PlayStation. ¿Con qué poquito, Willy? ¿Con qué poquito? ¿Con qué poquito? Se hace mucho, ¿no? Esto es como cuando dicen menos es más. Los famosos estudios de Bethesda y los cero juegos de Bethesda. Saca solo un juego de Bethesda y es para la competencia. Señores, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver. PlayStation tiene la licencia de los juegos de béisbol cedido por la Liga de Béisbol Profesional de Estados Unidos. Pim, pim, pim. Y le dice, si quieres mantener la IP para sacar el juego, tienes que sacarlo también en Xbox PC en todas las plataformas. El único juego en la puta historia que van a ver los pileros de Sony. Y eso es... ¡Sony se cagan los pantalones! ¡Sony se mea! ¡Sony es esto, lo otro! PlayStation firmó un acuerdo hace años para que desarrollara Bethesda un juego exclusivo. Xbox no tenía ni pensamientos de adquirir esta empresa. Sale el videojuego gracias a Xbox, el juego de Xbox. Señores, mira, esto es muy simple. Leonardo da Vinci no pintó la Yoconda. ¿No? ¿Por qué? Porque como la tiene el Museo del Lumbre, pues el presidente y accionista mayoritario del sitio es el que pintó la Yoconda porque es suya potencia. Xbox ha hecho el fallo. El fallo, ¿no? Ha hecho el fallo, ¿no, Willy? La mezcla de fallo y halo. El fallo. Ahora resulta que Xbox ha creado la saga fallo. Que tampoco era de Bethesda, pero bueno. Pero ya han creado los fallo, los modernos, los buenos. Los buenos. Esos que a los caspozos de cuando jugaban en el Spectrum, el Astra, el Comodores. Eh, el fallo, bueno, el uno. El New Vegas. Me encanta la saga fallo. Los juegos clásicos. Si no los jugaste en la época, eso es un zurullo. Pero es que es más. Es que hay juegos del mismo corte que el fallo, de la misma mecánica, que son mucho mejores. Como la saga X-Con. O como algunos Warhammer también. Pero bueno. Fallo se hizo grande con el fallo 3. Y Xbox no ha tenido nada que ver con su alzamiento. Veremos a ver si tiene que ver con su final. Para el que estuviera interesado, Willy. Canna Bridge of Spirit anuncia ediciones físicas en PlayStation 5 y PlayStation 4 para finales de año. Ahí es cuando veréis el gameplay. No voy a comprar yo el juego digital. Me lo voy a comprar en formato físico, señores. Para el que le interese, ya nos vamos de tiempo. Que ahora vamos a hacer un directito jugando. Cosa que otros hablan mucho y juegan muy poquito. Sean Lydon lamenta el impacto negativo de las plataformas de streaming en los ingresos de los creadores. Take Two se ríe en la cara de Microsoft cuando le dicen que saquen sus juegos de lanzamiento en el Game Pass. No sabéis nada. ¡Lacanes!